mis queridos hermanos bienvenido a todos ustedes una vez más a este su programa miradas de fe gracias a todos ustedes por la fidelidad por la continuidad que le dan a nuestro programa de verdad y conectarse con nosotros cada semana disfrutando también de este tiempo nos regala el señor así es y sobre todo también de estos hermanos que nos siguen a través de las redes sociales a través del canal y las personas también que nos siguen a través de inmaculada tv si así es tenemos que estar muy agradecidos por todos ustedes que están ahí siempre fieles a la transmisión de los programas y a la feligresía de las diferentes parroquias que están con nosotros siempre semana tras semana dios les bendiga son muchos yo no pude anotar varios nombres que tengo pero ustedes saben quiénes son se les quiere mucho nuestra parroquia de san antonio de padua san mateo apóstol nuestra señora de la fe y claro la parroquia del padre que no se puede quedar por supuesto también mandándole un abrazo fraternal a nuestra querida evelyn que continúa todavía un poquito en sus en su ministerio el primer ministerio que el señor nos da que es la familia cuidando de ellos así es que desde aquí te mandamos un abrazo apapuchado dios te guarde pues hoy tenemos un tema que a mí me fascina porque quien no quiere vivir en libertad pero ojo porque a veces nosotros somos prisioneros padre hasta de nuestros propios pensamientos y nos esclavizamos a veces con nuestra misma conducta todo esto vamos a hablarlo a continuación pero antes como siempre vamos a poner este espacio y el espacio de ustedes en manos de papá dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén te bendecimos señor te damos gracias por tu fidelidad te damos gracias por el don del amor porque una vez más nos llamas a escuchar una palabra que nos ayude a madurar nuestra fe te pedimos nos asistas con el don del espíritu santo que él prepare los corazones los oídos de las personas que están en contacto con nosotros a través de este programa y que ponga en nosotros las palabras necesarias y justas para llevar adelante esta obra de evangelización te lo pedimos por cristo nuestro señor amén amén padre y hemos hablado tanto y como siempre nosotros debemos siempre hacer un resumen de los temas anteriores y la semana pasada concluimos el tema de la buena aventuranza la vida en cristo y la buena aventuranza sería bueno también recordar a la feligresía y a los que nos están mirando de qué se trató ese tema me gustaría para hacer este resumen justamente leer el texto de las bienaventuranzas recuerden que lo tomamos del texto del evangelio de mateo del capítulo 5 también ya así como una pincelada antes de entrar en el resumen agradecer al señor también por esta fiesta que nos ha permitido celebrar la virgen de la alta gracia tenemos nosotros una dicha en nuestro pueblo tener a la virgen de las mercedes como nuestra protectora como nuestra patrona y a la virgen de la alta gracia como nuestra protectora o sea tenemos dos fiestas que son nacionales con relación a la virgen maría así que también ponemos este programa en las manos de la virgen nuestra madre madre de cristo madre nuestra y aquellas personas también que con mucho gozo con mucha fe celebraron esta fiesta muchos porque tienen una devoción grande a la virgen otros también porque llevan el nombre de alta gracia que también les felicitamos y sobre todo a todos nosotros que estamos acá en la iglesia católica en particular la dominicana una gracia especial nos dado dios pero sobre todo recordando que es la misma virgen que estamos celebrando la vocación sí porque por ejemplo pudiera decir ay no que yo no no voy porque la mía es la virgen del carmen es la virgen maría para todos es la virgen maría así es entonces vamos a leer decíamos para resumir el programa anterior las bienaventuranzas la vida en cristo y las bienaventuranzas del evangelio según san mateo jesús al ver toda aquella muchedumbre subió al monte se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo bienaventurados los que tienen espíritu los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque serán consolados bienaventurados los pacientes porque ellos recibirán en herencia la tierra bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los compasivos porque obtendrán misericordia bienaventurados los de corazón limpio porque ellos verán a dios bienaventurados los que trabajan por la paz porque serán reconocidos como hijos de dios bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados todos ustedes cuando por causa mía los insulten los persigan y levanten contra ustedes toda clase de calumnias alegrense y regocíjense porque será grande su recompensa en el cielo pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes palabra del señor gloria a ti señor jesús bien entonces aquí vemos las bienaventuranzas del evangelio de mateo decíamos el capítulo 5 de mateo del versículo primero hasta el versículo 12 entonces que vemos acá nosotros vemos cómo estamos llamados todos nosotros a la bienaventuranza tener una vida feliz porque porque muchas veces pensamos que una persona es feliz que una persona puede tener gozo solamente cuando tiene cosas por ejemplo materiales cuando tiene grandes éxitos a nivel mundano digamos cuando es una persona que quizá alcanzó en su vida tener que se yo la esposa o el esposo que siempre deseó o tener una empresa por ejemplo una casa un carro lo que sea sin embargo el señor nos dice qué es lo que realmente nos hace felices dice por ejemplo los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos entonces contrario a lo que nos vende el mundo es decir cómo uno puede ser feliz si tiene riqueza los ricos se la pasan bien el pobre siempre va tan descontento sin embargo dice cristo no dichosos los pobres en el espíritu y decíamos que el ser pobre materialmente no significa por eso que ya me gana el reino de los cielos exacto y que el ser rico también por ser rico no quiere decir que ya me voy al infierno por eso especifica mateo los pobres en el espíritu porque hay ricos que pueden tener un corazón pobre porque no viven apegado a sus riquezas no son avaros porque comparten lo que tienen con los demás sin embargo hay pobres que desean siempre riqueza y quizá en su corazón lo que hay es avaricia y por eso muchas veces la gente piensa que a este es pobre sin embargo mira lo que hace porque porque la pobreza lo llevó a eso ahí sí tenemos que diferenciar siempre hay personas que no tienen oportunidad que quizá han tenido otros pero no por el hecho de ser pobre yo tengo que ser por ejemplo ladrón no por el hecho de ser pobre yo tengo que vivir de una forma miserable porque una cosa es la miseria material y otra cosa es la miseria espiritual o moral que son dos cosas diferentes dice cristo dichosos aquellos que buscan la justicia y cuál justicia muchas veces tenemos la mente la justicia humano el que la hace que la paga que la tomamos por nuestras propias manos exactamente entonces como decía anteriormente ojo por ojo y diente por diente sin embargo el señor nos habla de una justicia diferente la justicia del señor sobre todo se basa en el amor sobre todo padre lo que nosotros lo que estamos aquí en este camino y somos católicos y creyentes pues tratamos de prepararnos para continuar nuestra vida que termina en lo terrenal pero continúa en la vida espiritual exactamente y para eso que estamos preparándonos para dejar este mundo que es efímero todo lo que uno tiene y salvar el alma que realmente es lo que importa un alma que le agrade al señor con nuestros actos de hecho esto de la justicia es importante tenerlo presente porque muchas veces la gente dice no es que dios es tan bueno que lo perdona todo entonces como como dice san paulo un momento entonces comamos y bebamos que mañana moriremos no es así o sea es cierto que dios es misericordioso pero tiene que haber un arrepentimiento sincero tiene que haber un dolor del corazón tiene que haber una rectitud de intención porque así como dios es misericordioso también es justo exacto y también puede podemos nosotros perder nuestra gracia que es lo que debemos evitar el señor bueno y de ese tema vamos a hablar ahorita de la libertad exactamente tú eres libre pero el señor te permite y te dice y te manda por ejemplo mensajeros mira todo es permitido pero está en ti si lo si debes hacerlo o no ahora si tú continúa pecando 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 pues esa gracia el señor se aparta de tu vida que somos nosotros realmente los que nos apartamos de dios porque el pecado no puede habitar juntamente con la gracia y la gente piensa que el señor el señor es misericordioso sí pero también pero hay justicia y la justicia también consiste en eso porque porque cada uno también será juzgado según sus actos teniendo en cuenta que dice el señor habrá un juicio con misericordia para quien practicó para un juicio sin misericordia para quien no practicó la misericordia aunque la misericordia triunfa sobre el juicio dice o sea que aunque nuestros actos nunca tengan la calidad suficiente para alcanzar esa misericordia pues dios es compasivo pero no por eso debemos actuar de una forma desordenada y pensar que dios todo lo perdón entonces mis actos no tienen consecuencia precisamente todos los actos tienen consecuencia por eso hay pecados mortales y pecados y pecados geniales exactamente entonces esos pecados mortales deberíamos siempre confesar esos pecados porque no sabemos ni el momento ni la hora en que esta vida se llama mortales justamente porque llevan a la muerte así es exacto y no van a llevar a la muerte sino hacer una pausa padre porque nos debemos a un tiempo ustedes no se muevan que esto se pone buenísimo continuamos con este espacio miradas de fe estamos en este momento continuando el resumen de la semana pasada donde decíamos que estábamos hablando sobre la vida en cristo y la bienaventuranza padre exacto entonces hablamos por ejemplo de dichosos los pobres en el espíritu dichosos también los que buscan la justicia los misericordiosos porque alcanzarán misericordia los que luchan por la paz y decíamos la semana pasada que una cosa contradictoria muchas veces se busca la paz a través de la guerra así es y hay una hay una una parte del evangelio que que da mucho de qué hablar y que mucha confusión y que la gente muchas veces no sabe interpretar dice cristo que el reino de los cielos sufre violencia y sólo los violentos lo arrebatan entonces como dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos pero qué se refiere esa violencia se refiere a la violencia que uno se hace para que para dominar su propio cuerpo como dice san pablo nuestro cuerpo es como un caballo entonces hay que domarlo hay que ponerle freno híbrida dice san pablo así también esa violencia el que se hace violencia para no pecar que se te quieren ir los ojos y tú que se inhibe exactamente que quieres ver algo quiere tomar algo tienes un deseo de algo que tú sabes que pecaminoso y tú te niegas entonces una persona que sabe realmente controlar los impulsos no vive como los animales que digamos hacen las cosas por impulso sino que tiene conciencia el hombre y sabes refrenar esos deseos que saben que no son de dios y tiene temor a dios padre tiene temor a dios en un momento que te llega una tentación pues uno pide la consecuencia de ese pecado exacto y por ejemplo dichosos los que lloran de cientos de cómo va a ser dichoso una persona que llore entonces también está eso de que muchas veces sufrimos en este mundo por cosas que quizá otros se alegran lo dice el mismo jesús muchos se alegrarán mientras ustedes se han llevado por ejemplo las cárceles los azotes y demás sin embargo llegará un momento en que dirán a las piedras de la montaña caigan sobre encima de nosotros no porque como en tiempos de noé dice que la gente se casaba compraba bailaba se mojaban del mismo noé y cuando de repente llegó el diluvio entonces ya está el llanto muy parecido a lo que estamos viviendo padre como dice el señor será el llanto y el rechinar de dientes entonces digamos un poco para para resumir las bienaventuranzas que las bienaventuranzas no son como una píldora para tranquilizarme no como muchos lo quieren presentar los cristianos son unos conformistas esa es la religión es el opio los pueblos para que el pobre siempre sea pobre para que nunca busque digamos salir de ahí de la situación que está no no se trata de eso se trata de buscar algo que va mucho más allá de lo que nos ofrecen las cosas materiales lo que nos ofrece este mundo que es la vida eterna recuerden que la vida eterna si aquí tenemos cosas buenas esta vida eterna será mucho mejor que la que tenemos hoy en día entonces para como resumir la vida en cristo significa esto sea tratar uno de hacer las cosas según dios y no según lo que nos presenta el mundo como bondad como bueno y válido y pedir esa gracia padre porque a veces nosotros con nuestra propia fuerza no podemos yo recuerdo una vez una persona que hizo un retiro y estaba muy entregada la euforia del retiro al principio verdad y después ella empezó como a contemplar y decía pero entonces todo como un perdón todo como quedarse tranquilo así sino y se retiró y yo nada más observaba decía guau todavía no ha empezado a entender lo que es realmente el camino del señor porque no es que tú perdones todo pero uno tiene que ir trabajándose interiormente y esa transformación que lo que uno busca para hacer las cosas conforme al agrado de dios no que somos santos también recuerdo la canción que antes lo estuvimos cantando la semana pasada no basta rezar hace falta muchas cosas para conseguir la paz pero en esas palabras no es que llame también a la violencia en la violencia que usted acaba de decir la violencia de uno ser justo con lo que tiene que ser justo defender lo que es del señor a dios lo que dio a cesar sin tener que llegar a la violencia en ese sentido entonces yo pienso que podemos pasar al tema eso no es raro así es hoy vamos a hablar como dije al principio del tema de la libertad la libertad que nos conduce a donde a dios eso esta es la libertad con la que cristo nos ha liberado recuerdo esta frase bíblica que la pronunciaba el papa juan pablo segundo un momento y me lleva a recordar tantas cosas bonitas cuando hablamos de libertad muchas veces la gente confunde la libertad con el libertinaje son dos cosas diferentes recuerde que la libertad es algo que nos lleva a tener una vida plena sin aplastar o disminuir al otro porque hay mucha gente que dice no yo soy libre entonces como soy libre por ejemplo yo pongo la música a todo volumen porque es mi música yo pagué por ella y la estoy disfrutando entonces los vecinos que se aguante exacto te das cuenta eso eso no es libertad o en el hecho por ejemplo de que yo soy libre y como soy libre puedo hacer lo que me da la gana hay una una catequesis que a mí me encanta mucho acerca de la oveja perdida que es una catequesis que se le pasa en la parroquia a los niños y en esta catequesis se ponen unos ejemplos con con dibujos animados o con títeres donde aparece un lobo vestido de planta se pone un disfraz de planta y una oveja que siempre quiere salir del rebaño porque ella siempre quiere como hacer las cosas por su cuenta y entonces en un momento dice que el lobo que está vestido de plantita para que la oveja vaya atrás de él de hecho la oveja en un momento dice pero las plantas no caminan porque esta planta se movía para sacarla del resto del rebaño y entonces le decía el lobo y decía oye lo que pasa que tu pastor no te permite hacer lo que tú quieras y tú tienes que ser libre y entonces dice la ovejita y que es la libertad y le dice lobo la libertad es hacer lo que tú quieras cuando quieras como quieras y donde te dé la gana y entonces pero qué bueno es la libertad y entonces y aparta la oveja y casi se la comen gracias a dios que llegó el pastor y en ese en esa carta que es digamos muy bonito porque refleja también lo que nos pasa a nosotros vamos a leer un texto que nos va a ayudar bastante a explicar un poco esto de la libertad vamos a ir al texto que todos todos conocemos y ojo padre cuidado con esa libertad antes de usted proseguir para la lectura hay personas ahora que es la nueva tendencia de que sus hijos no no le declaran el sexo esperando que ya no binario se llama para que cuando sea adulto él decida tampoco ese tipo de libertad verdad porque entonces la tontería es el hijo entonces no es libre de porque aparte de tener una libertad y una naturaleza que tú no la puedes cambiar pero ya con todo es como por irse a lo mismo tiempo los más tiempo moderno exacto que este tema de la ideología de género es forzoso realmente es forzosa quieren introducir la sociedad de una forma forzosa y se han inventado todo esto de los binarios no binarios que si hombre mujer que si lgbtq más hay de todo pero apelando justamente la libertad hay que ser libre no no pero que eso realmente no es una libertad verdadera porque para ser libre también hay que tener una conciencia plena vamos a tratar también más adelante el tema de la conciencia que es lo que nos hace ver realmente los actos moralmente buenos o moralmente malos y si esa libertad realmente me lleva a lo bueno o a lo malo entonces vamos a ver en el texto del libro del génesis la caída de adán y eva el capítulo tercero del libro del génesis dice la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que ya ve dios había hecho dijo a la mujer es cierto que dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín la mujer respondió a la serpiente podemos comer de los frutos de los árboles del jardín pero no de ese árbol que está en medio del jardín pues dios nos ha dicho no coman de él ni lo prueben siquiera porque si lo hacen morirán la serpiente dijo a la mujer no es cierto que morirán es que dios sabe muy bien que el día en que coman de él se les abrirán a ustedes los ojos entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que es malo a la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento tomó de su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella quien también lo comió entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos oyeron después la voz de llave dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde el hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que llave dios no los viera llave dios llamó al hombre y le dijo dónde estás este contestó he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo por eso me escondí llave dios replicó quien te ha dicho te ha hecho ver que estabas desnudo has comido al caso del árbol que te prohibí comer el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí ya ve dijo a la mujer que has hecho la mujer respondió la serpiente me sedujo y comí palabra de dios bien en este texto vemos cómo aparece esta libertad dios pone al hombre y la mujer en el jardín y le da la posibilidad de comer de todos los árboles pero hay uno que le dice que no deben tocar entonces después de la pausa después de esta hora vamos a seguir con el texto y espero que lleven anotaciones esto está interesantísimo no se muevan continuamos gracias por continuar con nosotros estábamos en la lectura antes de hacer la pausa del génesis del 1 al 3 ahora vamos a desarrollar el tema que a mí me parece como tan chistoso de que el pez lo veo como así el perro manda el gato el gato manda ratón y el ratón le echa la culpa al otro verdad que sí padre entonces génesis 3 del 1 al 13 dice que dios había puesto al hombre y a la mujer en el jardín del edén y le había dado la posibilidad de comer de todos los árboles del jardín menos del árbol de la ciencia del bien y del mal entonces aparece la serpiente que dice que es el más astuto de todos los animales del campo y le dice a eva oye entonces dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín ahí es donde está el gancho como decimos nosotros porque no le dice oye dios le prohibió comer de ese árbol no no de todos los árboles le dicen o sea primero le tira esa mentira como para meter a la mujer ya en la conversación y claro la mujer dice no nos ha prohibido solamente comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y responde a su vez la serpiente es que dios sabe que el día que coman de ese árbol ustedes serán como dioses conocedores del bien y del mal y dice que el árbol era apetecible la mujer comió del fruto y dio también a Adán y los dos entonces descubrieron que estaban desnudos buscaron hojas de higuera se taparon y se escondieron de dios esa es una cosa importante debemos tener en cuenta lo primero es dios nos ha hecho libres porque dios pudo habernos hecho sin la capacidad de elección sin embargo nos regala lo que se llama el libre albedrío recuerden que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de dios yo en algún momento decía que a diferencia los animales el hombre tiene esa libertad porque es imagen y semejanza de dios mientras que el hombre el animal no tiene esa libertad ¿en qué sentido? porque el animal actúa por impulso tiene digamos en su naturaleza claro no razona y entonces el instinto le lleva a tomar por ejemplo el instinto que tiene de conservación el instinto que tiene por ejemplo de un perro por ejemplo vemos que es muy fiel a su amo a la familia pero el perro sabe que esa es digamos la familia que le protege que le da de comer que está con él entonces eso crea en este animal este apego a esta familia por ejemplo sin embargo nosotros los humanos tenemos la capacidad de razonar y no solamente eso alguno padre alguno no razonan aunque tengan sino que también en un momento yo decía el animal por ejemplo el perro por decir una cosa está diseñado para ladrar y el perro ladra el perro anda en cuatro patas el ave vuela el pez vive en el agua el pez no puede vivir fuera del agua el perro no puede vivir dentro del agua el perro tampoco puede volar porque no está hecho para volar o el ave digamos no tiene la capacidad por ejemplo de ladrar como el perro aunque ya ves que imitan claro está aunque si tú puedes adiestrar a una conducta adiestrar exactamente pero no es su naturaleza y hay cosas que son incapaces de hacer sin embargo el hombre no tiene alas y vuela inventó el avión el helicóptero y todo ese tipo de de aparatos tan inteligente que quiere superar al señor entonces el hombre no puede vivir debajo del agua porque no es un anfibio no es un pez sin embargo inventa el submarino y así muchas otras cosas pudiéramos decir o sea que tenemos esa creatividad esa creatividad y esa libertad de manejar también las cosas ya creadas y transformarlas para nuestro servicio entonces en el caso del texto que hemos leído Adán y Eva no eran dos personas que solamente estaban diseñadas para hacer algo ya te puse ahí y tú estás diseñado para no hacer esto otro no tienen la libertad de elección y ahí es donde está digamos el peligro que esa misma libertad que tenemos nosotros de poder elegir o el camino del bien o el camino del mal exactamente porque porque por lo mismo que decía anteriormente porque como somos imagen y semejanza de Dios Dios nos ha hecho libres para que podamos servirle amarle y gozarle no por obligación cuando es una cosa obligada no hay un amor verdadero una persona obliga a otra por ejemplo tú tienes lo que vivimos a cada momento lamentablemente el tema de los feminicidios es que si no es conmigo no será de nadie por ejemplo dice alguno entonces como la mujer ya no quiere estar con él la mata entonces ahí no hay libertad dice pero ahora aún mata a sus hijos también exactamente un pensamiento que se ha hecho muy popular que dice si tienes algo déjalo libre si regresa es tuyo si no regresa nunca lo fue dependiendo si es un pollo entonces ¿qué quiere decir eso? que nosotros tenemos esa esa capacidad de elección entonces el libre albedrío es lo que me da esa capacidad de seguir o no seguir las conductas morales o lo que Dios nos ha impuesto lo que Dios quiere para nosotros que no debemos verlo tanto como imposición sino como cosas que realmente nos van a ser plenos nos van a dar la vida entonces en esa misma libertad por ejemplo dice Eva Adán cuando dice que Dios se paseaba por el jardín y no lo encontró ¿dónde estás? tuve miedo y me escondí ¿acaso has comido del árbol que te prohibí comer? que dice Adán la mujer la mujer que me diste por compañera me sedujo y comí y dice Eva a su vez la serpiente me sedujo y comí que a la serpiente no tiene que echarle la culpa pero la serpiente no obligó a Eva Eva no obligó a Adán o sea que tanto Adán como Eva tenían la libertad de rechazar esa tentación y es lo que también vivimos nosotros cada día nosotros tenemos tentaciones tenemos debilidades pero Dios nos concede virtudes para poder hacer frente a esas debilidades que tenemos o sea no estamos obligados a caer en pecado por ejemplo no lo que pasa es como muchos quieren alegar muchas veces en el caso por ejemplo de cuando ha habido un abuso de menor por ejemplo una persona adulta por ejemplo tiene un acto sexual con una persona menor de 18 años no es que ella se me metió en la casa por ejemplo en el caso de un hombre es que ella fue la que quiso o ella me provocó con la ropa ella me provocó exactamente y ahora provoca ahora provoca y realmente provocaciones pero no es obligación exacto o sea tú me puedes provocar me puedes insinuar pero eso a mí no me obliga a yo cometer la acción entonces ahí viene también el tema de que esa persona si es menor de edad no tiene una conciencia plena de lo que está haciendo ¿por qué? porque según dice la ley civil cuando una persona es considerada adulta en el caso nuestro dominicano es a partir de los 18 años que ya puede actuar en plena conciencia en otro país a partir de los 21 exactamente entonces por eso cuando una persona quiere refugiarse y excusarse no fue que la culpa fue de él la culpa fue de ella sí está bien te sedujo te indujo pero nadie te obligó a hacerlo esto me recuerda padre una vez fue una actriz muy famosa de aquellos tiempos a confesarse con el padre Pío usted sabe que él tenía el discernimiento de ver los pecados de la otra persona conocerlos y cuando ella estaba orando o sea pidiéndole oración por esa persona con la que ella vivía vivía en concubinato para que esa persona sanara porque se había enfermado entonces el padre Pío le decía tú sabes que ese hombre no te pertenece ¿verdad que sí? y tú para que él se salve tú tienes que dejarlo y eso me trae a mi acolación de cuánto nos cuesta a veces a nosotros nos acostumbramos tanto como al pecado que nos cuesta desprendernos y hasta como que no te den un jalón y te digan mira eso es un pecado mortal porque veo muchísimas personas que se unen y no están casadas por el matrimonio conozco muchísimas personas que viven así y que lamentable que eso sea un pecado mortal que yo lo desconocía hasta hace poco y se lo digan y le hablen y continúen ejerciendo el mismo pecado y lo peor de todo esto es que tantas oportunidades que a nosotros nos dan y nosotros no sabemos en qué momento podemos dejar este mundo e irnos con ese pecado que es un pecado mortal y quizás te puedas condenar condenes tu alma por continuar doblegada a ese pecado y no tener esa libertad de poder ver en el bueno en el nombre del Señor que eso te está haciendo daño por ejemplo sucede mucho con cuando se ve un noviazgo fuera de la castidad porque cuando una persona sobre todo una con las jóvenes más que con los hombres sucede entregan su cuerpo al novio ¿qué pasa? que esa persona crea una dependencia ¿por qué? sobre todo cuando tiene algo de conciencia moral porque esta persona piensa que ya entregó su cuerpo a este joven y ya no puede dejarlo ¿por qué? porque ya como decimos popularmente ya está usada exactamente ya entregó su cuerpo lo más valioso su virginidad a esta persona entonces ahí comienza lo que se llama muchas veces una relación de acordeón ¿qué significa esto? que muchas veces por ejemplo el hombre no quiere estar con esta persona pero como ya ella tiene una dependencia de él aunque él muchas veces le maltrate muchas veces hasta la dejan y se buscan otra tienen relaciones con otras personas pues esta mujer sigue buscando a este hombre porque se ligó a él ¿te das cuenta? entonces piensa bueno ya yo le entregué mi cuerpo a él como estar con otro ya una cosa como difícil o ya perdí mi virginidad con él que va a decir otra persona entonces con la que tenga una relación entonces ¿eso qué hace? que no hay una libertad plena ¿por qué? porque ya la relación está dañada entonces de ahí viene que se pueda convertir en una relación dañosa en vez de provocarte un bien te provoca un mal y ahí está entonces el tema de que cuando se vive un noviazgo cristianamente en castidad tú tienes la libertad de que si en algún momento tú ves que esa persona no es para ti o no te conviene decir oye hasta aquí llegamos cortamos y está esa libertad de poder cortar a tiempo pero si ya está esa dependencia a nivel sexual sobre todo se hace muy difícil así es tan difícil que es que esa persona muchas veces los hombres le encanta comentar lo que hacen con las mujeres y es como que óyeme lo ponen como a prueba pero realmente es para tomar el fruto prohibido y luego no valorarla ustedes no se muevan que vamos a continuar con el tema de la libertad a ti que acaba de sintonizar hoy estamos hablando sobre el tema de la libertad que está de verdad interesantísimo y vemos como a veces nosotros somos tan esclavizado con nuestros propios pecados padre así es me gustaría leer un texto bueno antes tocar también el tema por ejemplo del mismo libro del génesis de Caín y Abel también será eso y por qué Caín mató a Abel lo mató por envidia ambos ofrecieron a Dios digamos el fruto de su cosecha o del ganado y dice que la ofrenda de Abel fue más agradable a Dios que la de Caín entonces Caín dice que andaba cabizbajo porque se sintió un poco desplazado por su hermano Abel y eso le llevó a matarle por envidia que puede decir alguno ah bueno es que Dios lo provocó no Dios no provocó eso en el corazón de Caín ya estaba la maldad porque lo que se interpreta es que Caín ofreció a Dios no lo mejor que tenía a contrario de Abel que ofreció lo mejor que tenía para dar culto a Dios entonces eso le llevó también a tener esta aberración contra su hermano porque se sintió de alguna forma desplazado y deshonrado y eso lo llevó entonces a cometer el asesinato de su propio hermano o sea no es que Dios ah que Dios me empujó porque mira me despreció y entonces acogió a mi hermano no no Dios no obliga a nadie a cometer ningún acto malo Dios recuerden Dios no es un titiritero como alguien muchas veces lo quiere mostrar no es que ya Dios sabe nuestra vida es que Dios es el que maneja todo entonces esto sucedió porque Dios lo quiso sucede mucho por ejemplo con el caso de Judas eso lo iba a decir ahora mismo exactamente no es que Judas tenía que entregar a Jesucristo porque ya estaba determinado entonces no tiene culpa no 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 siempre hay una libertad de hecho en un momento cuando se habla de Judas dice que Judas dice se pudo haber vendido ese perfume para darle el dinero a los pobres cuando la mujer derramó el perfume a Cristo y dice el evangelista no porque le interesaran los pobres sino porque era un ladrón dice que Judas llevaba la bolsa o sea que en el corazón de Judas estaba esto ya metido y de hecho cuando le entrega le entrega por 30 monedas de plata dice Cristo en un momento haz lo que tienes que hacer cuando estaban en la última cena Judas sale y entonces dice que cuando ya están en el campo que van a buscar a Jesús para apresarlo Judas la señal que da es aquel a quien yo le de un beso ese es y cuando Cristo se acerca a Jesús le da un beso que era un signo digamos de amistad de saludo de amor y entonces le dice Cristo Judas con un beso traicionas a tu maestro como diciéndole oye que bárbaro eres o sea con un gesto de amor me estás vendiendo porque en definitiva Judas tenía un corazón perverso porque Dios lo obligó porque lo predestinó para eso entonces no podía hacer otra cosa entonces padre conforme a lo que usted me está diciendo y quizás muchas personas estén en la misma cuestionante no hubiera habido crucifixión si pero hay una cosa importante cuando nosotros hablamos de todo el proceso que se da por ejemplo con Jesucristo es toda la historia humana yo un día ponía un ejemplo decía imagínese que usted está en un edificio muy muy alto y ese edificio está en una esquina y usted ve un carro que viene a alta velocidad por el lado izquierdo y otro por el lado derecho usted está observando que van a seguir así y se van a encontrar y van a chocar pero usted no puede hacer nada porque está un edificio muy alto y por más que quiera gritar no lo van a escuchar entonces ese yo lo pongo siempre como ejemplo para decir mira Dios ve desde su omnipotencia el digamos la historia completa la historia humana pero no significa que por eso Dios te está obligando a hacer algo sino que Dios por ejemplo vio que iba a enviar a su hijo para la remisión de los pecados pero ya él sabía que para redimir nuestros pecados su hijo tenía que sufrir y como tenía que sufrir tenía que sufrir a través de la traición de la muerte y luego resucitar entonces en ese proceso había un traidor en ese proceso había un ejecutor en ese proceso había gente que le iba a seguir pero no es que Dios ya te destiné para que seas tú el que lo vas a entregar te destiné no 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 es decir que pudo haber sido otro entonces pudo haber sido otro te das cuenta pero como te digo pero ya Judas independientemente de que fuera otro pudo haber sido Ramón por decir o pudo haberse arrepentido también exactamente pero no significa que Dios lo obligó a cometer de hecho es tanto así que dicen que lo único que tiene poder sobre Dios es la oración fíjense ustedes que cuando Dios determina destruir a Sodoma y Gomorra Abraham intercede dice oye si hay 50 justos lo vas a destruir y Dios dice bueno si hay 50 justos no lo destruyo bueno y si hay 40 por 40 no lo destruyo mi señor perdóneme pero y si hay 30 bueno por 30 no lo voy a destruir y Abraham sigue hasta 10 perdóneme que sea tan gravoso pero y si hubiese 10 por 10 no lo destruyo sin embargo no hubo 10 justos en Sodoma y Gomorra y por eso Dios lo destruyó esa alma padre ¿se pudo haber salvado la de Judas? eso es una discusión siempre que hay ¿por qué? porque muchos lo que interpretan es justo lo que estamos diciendo si Judas tenía que entregar a Jesús entonces no tenía de otra exacto pero recuerden que tenemos todos el libre albedarío y yo por ejemplo no puedo decir que Judas está en el infierno no lo puedo decir porque nadie puede decir quien se condenó literal pero si podemos deducir por ejemplo ¿en qué deduzco yo que puede Judas haberse ido en el infierno? primero que Jesús no lo obligó a que lo entregara ¿verdad? pero segundo que Judas en un momento se arrepiente se arrepintió y devolvió las monedas devolvió las monedas aunque ya era tarde sí pero se ahorcó a diferencia a diferencia de Pedro que llora porque traicionó al maestro y pide perdón exacto ¿te das cuenta? o sea que uno también atentara con su propia vida eso también es pecado ni siquiera a sí mismo se perdonó Judas te das cuenta lo otro que podemos decir por ejemplo de Judas que dice Cristo en un momento hay de aquel que entregue al hijo del hombre más le valdría no haber nacido o sea que hay varias cosas por las cuales yo pienso que Judas está condenado pero como les decía no hay ninguno que a ciencia decir pues fulano está en el infierno no porque la misericordia de Dios es tan infinita que si una persona se convierte en el último momento de su vida pide perdón a Dios con arrepentimiento sincero Dios lo puede perdonar yo espero que después de tanto tiempo dándole candela 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 ya el señor lo haya liberado no es que también ese es un error aunque el infierno es un estado es que el infierno como tú dices candela 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 la candela el fuego se usa de forma alegórica de forma alegórica pero el que está en el infierno ya está en el infierno o sea los condenados están condenados y ya no salen de la condena una cosa es el purgatorio y otra cosa es el infierno el que está condenado se quedó eternamente en el infierno a menos que Dios siempre decimos para Dios nada es imposible Dios le da la gana pero la lógica lo que dice es que el condenado es condenado para siempre de hecho yo leyendo una vez un testimonio de un sacerdote que es exorcista él decía que haciendo un exorcismo apareció un alma no era un demonio realmente era un alma condenada y él la sacó de la persona que había poseído y en otro momento volvió otra vez la misma alma a aparecer en este proceso entonces se encontraba raro oye si ya yo te saqué como que tú vuelves otra vez o sea si yo te he liberado ya de ahí y entonces esta alma decía no es que tú no puedes hacer nada por mí ya yo estoy condenada si padre yo precisamente hoy escuché un testimonio en una evangelización de una persona que había perdido su amiga en un accidente entonces la amiga estaba orando por esa alma que había muerto y en una se le reveló la muchacha y le dijo oye ya no ores por mí tuve muchísimas oportunidades y no la aproveché ya yo estoy condenada y eso como que me impactó ¿no? si wow ya estoy condenada no ores más por mí o sea no hay oración que valga exacto de hecho nosotros oramos por todos los difuntos porque no sabemos quienes están en el puratorio y quienes están en el infierno pero por las personas las almas que ya están en el infierno esas oraciones ya no valen pero nosotros no sabemos que están en el infierno por eso seguimos orando en el caso de este testimonio que tú dices bueno fue una gracia que Dios le permitió que les revelaran esto exacto pero por un condenado ya no se puede orar porque ya no le sirve ahora una persona que ore por alguien que está en el infierno sin que ella lo sepa que está en el infierno esa oración que tú haces revierte en beneficio tuyo o también puede ser en beneficio de otra alma pero ya por el condenado no se puede hacer nada porque recuerden que el que se condena se condena por su libertad estamos en lo mismo tocando la libertad porque nosotros podemos volver a Dios pecamos nos apartamos de Dios nos arrepentimos y Dios nos perdona y volvemos a él porque los ángeles no pueden hacer eso los ángeles no se pueden arrepentir los ángeles una vez que abandonaron a Dios que se convirtieron en demonios ya no pueden volver a ser ángeles ya no pueden volver a Dios es igual que el mismo demonio ya no puede volver a Dios porque ellos ellos tienen ahora mismo no me viene la palabra que lo define pero ellos tienen digamos la conciencia de que todos sus actos todo lo que hacen ellos saben cuál es la consecuencia ah ok y nosotros no nosotros no nosotros solamente podemos digamos vislumbrar en lo que dice Cristo cuando está en la cruz dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y cualquiera puede decir como que no lo saben si hizo tantos milagros si curó y habló y ta 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 pero si hubieran sabido realmente que era Dios mismo el que estaba ahí no lo condenan sin embargo los ángeles sí saben eso wow entonces si tú sabiendo todo lo que significa eso y la consecuencia que tienes actúas así no hay vuelta atrás wow y para que no lo condenen aquí lamentablemente Padre llegamos a feliz término de este espacio pero no quiere decir que vamos a continuar hablando porque es bien amplio el tema verdad y entonces la próxima semana continuamos con con este tema de la libertad que yo espero que también tú estés en ese libre albedrío que dice el Padre de poder hacer las cosas pero conforme al agrado del corazón de Jesús Amén Padre el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén pueden quedar en la paz del Señor demos gracias al Señor hasta la próxima Dios le bendiga Amén